Yo creo que Villa Palito transformó la vida de la gente y a la vez lo que encontramos fue dignidad. El objetivo siempre fue mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de Villa Palito. Uno no se tiene que quedar cómodo y tranquilo con las injusticias. No nos quiten la posibilidad de tener nuestras viviendas. Tenemos nosotros también que tener otra oportunidad. Para nosotros la casa nos cambió la vida. Antes el progreso era comprar un terrenito e irte al barrio. Y hoy día el progreso está acá. De no haber mediado una comunidad organizada, es imposible esto. La dignidad de tener nuestra casa. Después del fin de las sucesivas dictaduras, muchos sectores populares quedaron excluidos. Y ante la imposibilidad de tener un lugar donde vivir, se incrementó la población de las villas ya existentes. Esto dio origen a nuevos barrios populares. Allí las familias habitan aún hoy en hacinamiento y sufren la falta de acceso a derechos. ¿Es posible que en los barrios populares la organización de la comunidad y el Estado planifiquen juntos el acceso a la tierra y la vivienda digna? Villapalito está ubicada en la localidad de San Justo, La Matanza, provincia de Buenos Aires. Aquí viven más de 10.000 habitantes. Juan nació en Villapalito. Fue diariero, vendedor ambulante y jugador de fútbol. Hoy es un referente en la comunidad. Me crié en Villapalito. Mis hermanos vinieron desde la villa de la ciudad de Buenos Aires, expulsados. Y mis padres vinieron de corriente. Los camiones del ejército lo dejaban y la gente empezaba a marcar sus lotes. Muchos decían que marcaban los lotes con varillas de los árboles paraíso. Entonces marcaban los lotes y le ponían palitos. Estaba marcado todo con palitos. La villa de Palito lo que tenía era el hacinamiento total. Cada casa era un mundo. Un mundo en lo climático. Si hacía mucho calor, vos entrabas al comedor a Realte y cuando llegaba a la pieza de atrás, la cabeza te tocaba el techo. No había ventana. Eran nylon. Vos tapabas con nylon. En la época de calor sin agua, íbamos a buscar agua en la ruta. Y nosotros éramos chicos y hacíamos cola de, no sé, 150 metros con baldes de agua. Para traer, con palos, traíamos agua para llenar los tanques. Y nada, siempre por ahí vos llenabas los baldes y hacía dos cuadras y siempre había algún vivo que te pateaba los baldes y tenía que volver de nuevo a hacer la cola, esas cosas que uno no se olvida. Pero bueno, pasaba también eso de chico. Lo sufrimos mucho. Las tormentas lo sufrimos. Y principalmente lo que más sufrimos fue la discriminación. La discriminación de decir, vivís en Villa Palito. Yo digo, yo tenía a mi mejor amigo, iba a la casa y bueno, con él yo descubrí el picaporte, descubrí que había llave o descubrí que había, no sé, inodoro, esas cosas que vos decís, no, no podés a los 13 años ver esas cosas. Bueno, era lo que nos tocó. Según el relevamiento del Registro Nacional de Barrios Populares, hoy en Argentina existen 5.687 villas y asentamientos donde se estima que viven 5.280.000 personas. Más del 10% de la población argentina. Silvina es maestra. Creció en un barrio urbanizado de la Ciudad de Buenos Aires. Se acercó a la villa con grupos misioneros en el año 1984. Allí conoció a Evelio, se enamoró y se quedó. Me vengo a vivir acá porque compramos una casita al lado de la casa de mis suegros. Entonces era chiquita la casita. No lo viví con una cuestión de, uy, me voy a vivir una villa. No, no, no. Y ahí todo es como un descubrimiento de cómo llegaba el agua a la casa, de cómo teníamos que ingresar a través de un pasillo, de cómo era tan difícil cuando llovía poder entrar. Se empieza a ver la posibilidad de que para esos espacios que estaban sin servicios, había que conseguir un programa que traiga los servicios. Se forma la cooperativa en los años 90 y participa más que nada mi marido. Y empezaron a asociar a los vecinos. Y se empezó a proponer una forma de pago. Bueno, todo eso fue informado. Fuimos, estábamos de acuerdo. Y se empezó a pagar una cuota. Y llega cerca del 2000. Y la realidad es que, bueno, el barrio creció. Muchas más familias de las que estaban contadas en el 90. Mucha más necesidad porque cada vez la gente se juntaba más en terrenos más chicos. Y las familias no podían ir a otro lado económicamente. Y se empezó a asinar cada vez más. Esas ilusiones fueron diluyéndose. Organización, convencimiento personal, participación de vecinos y entidades del barrio. En el año 99, 2000, 2001, cuando no había trabajo, cuando estaba todo por el piso, nosotros nos dedicamos a soñar, a armar proyectos. En un cuaderno y debatíamos desde las 6 de la tarde hasta el otro día a las 9 de la mañana, entre 60 compañeros, cómo queríamos la casa. Y salíamos con esa idea, a ver, y cuando nos sentábamos delante de un funcionario, ya habíamos aprendido qué es lo que necesitábamos. Ellos te decían, ¿querés la vivienda? Sí, pero si no tenés servicio. Ahí entendíamos que le teníamos que pedir los servicios también. Que sería el asfalto, la cloaca, el agua. Nosotros solamente soñábamos con las viviendas. No sabíamos de los servicios. Y viejo, la historia de ellos, lo sacan de camiones cuando empiezan a hacer las obras en capital, que empiezan a venir y quieren hacer los edificios, las autopistas, no te preguntaban. Amanecía, salía el sol, los camiones lo ponían al lado de las casillas, le hacían levantar todas las cosas y la máquina tiraba a la casa. Bueno, una de esas personas fue mi vieja con mi abuelo, con mis hermanos. Yo todavía no existía. No, yo vine en la época más fea, que estaba el barrio muy... No, había muy pocas casas. Limpié todo y ahí me plantaba un ranchito, tres por cuatro. Todo de chapa de cartón. Techo y paredes, todo. Y las villas se empezaron a armar porque, como eran familias muy solidarias y los terrenos eran muy grandes, después venía el tío, el abuelo o un primo y se le daba espacio en ese mismo terreno grande. Entonces hacían un caminito para pasar al de al fondo, que en otros tiempos era de mi vieja y vivía mi tío, pero como lo vendió, vino una persona que vino del Chaco, de Santiago y vivía en el fondo. Entonces ahí se iba armando la villa, ¿no? Bueno, este es el típico pasillo que existía en la villa. ¿Ves? La zanja. Los caños de agua por la zanja. Y acá se va achicando. Faltaría abrir, derrumbar esa vivienda. Derrumbando esa vivienda ya quedaría toda una calle. Se hacen las viviendas estas que están contempladas. Este vecino de acá se le está haciendo la vivienda nueva ahí. Si acá pierde el caño, automáticamente estás tomando agua de la zanja. Así se vivió 57 años acá. Y la urbanización va a terminar con esto. Gustavo es integrante de una de las cooperativas de la construcción. Toda su vida y su trabajo en el barrio hacen que su tarea sea muy cercana en el entendimiento con el vecino y la vecina de Villa Palito. Se tira todas esas casas que vos ves ahí y del otro lado está la calle. Y se sigue la línea de las viviendas nuevas. A este vecino también se le hace la casa. Entonces ya queda la calle marcada. Lo importante acá es traer el agua, la cloaca y la luz. Desde el año 2018 está vigente la ley 27.453 que representa un hito de acceso a derechos para los barrios populares y que marca un camino hacia la integración socio-urbana. Mariana es abogada. Ella participó del censo barrial. Su labor consistía en visitar a la comunidad y explicarles a los integrantes de las familias sobre las casas nuevas y la urbanización. En el año 2007, Silvina, tal vez porque sabía que yo estudiaba, me llamó y me preguntó si yo quería hacer algo en la cooperativa. Los acuerdos que hacía la familia, a los que llegaban las familias o los vecinos, poder escribirlos, plasmarlos en un papel y que eso fuera como un compromiso. Bueno, yo estudiaba Derecho y agarré rápido el ritmo del trabajo y me dedicaba a tratar de tener legajos ordenados de las familias con las que yo venía hablando. Siempre con un papel encima, porque si lo grabas, ya hay un acuerdo. Bueno, vamos a escribirlo y vamos a firmarlo. Participamos nosotros como organización de los que estaban ocupando, la organización de esa cooperativa inicial que tenía sus años en el barrio, en la iglesia. Sí hay una cuestión especial, porque todos los que ocupaban tenían que venirse a sus casas originales acá en el barrio. Y así se hizo el censo. Yo soy responsable del centro de pichos y que es para el barrio de Chapatito. No hay horario, no hay casa, no hay familia. Cuando uno entrega todo por su barrio... La mayoría de la organización eran mujeres. Yo calculo que había más del 70% de mujeres y también tiene una explicación. Porque, ¿qué pasa? Los hombres salían a laburar. Todos salían a laburar y las que sufrían realmente eran ellas que quedaban. Entonces, sufrían la lluvia, subían el problema del hacinamiento, el barro, el calor, todo. Entonces, eran las que más tenían bronca para transformar. Y como el compañero no podía, entonces teníamos asamblea hasta las 4 de la mañana. Una cosa loca. Entonces, llega el momento que viene un compañero y dice, no, yo no sé si voy a poder seguir viniendo porque tengo problemas en mi casa. Empezaban así. Entonces, todos pensábamos cómo hacíamos para revertir eso en la casa. Entonces, en un momento sale un compañero y dice, mirá, vamos a decir una cosa. Cuando tu marido te tire la bronca, vos tenés que decirle esto. Vos tenés que decirle, mirá, yo voy a la reunión para tener mi casa, para tener el baño, para tener la luz, para que no me falte nada. Si vos, laburando, me vas a dar todo eso, no voy más a la reunión. ¿No? No voy más a la reunión. Ahí es como que rompía la discusión en la casa. En Villa Palito, la fe y la cultura popular son el fruto del encuentro entre personas de distintas provincias y hermanos de la patria grande. El padre Bachi se crió en el barrio y desde allí decidió ser sacerdote. Desde su parroquia participó en la urbanización y fue eje fundamental para que la comunidad se organizara y accediera a los derechos que les correspondían. Todo el proceso de que realmente se nos reconozca como barrio y como proyecto de urbanización, fuimos acompañando todo el tiempo al municipio a mesas de diálogo con el padre Bachi. Y él un poco nos iba orientando, viendo cuáles eran las decisiones, qué teníamos que plantear mejor por ahí, ¿no? Y hablábamos con él para ver cómo hacer esto. Eran nosotros nuestros primeros pasos para, digamos, hablar con las autoridades y para que reconozcan nuestro proyecto como válido. Padre Bachi, cuando está la toma, que yo iba a venderle el diario y ya la toma estaba, lo que yo trataba de prestar mucha atención es el liderazgo que él tenía con la gente. Yo le dejaba el diario y hablábamos. Y él me decía, bueno, hermanito, te vas a tener que hacer cargo de toda esta toma. Y le digo, no, padre, yo no me animo a hacerme cargo de toda esta toma. Entonces agarré y me dice, mirá, yo te voy a dar, así me dice, yo te voy a dar un par de días. Vos tenés que tomar una decisión. O hacés lo que más te gusta a vos, pero es algo individual, que es jugar al fútbol, yo iba a jugar y venía al fútbol, o hacés algo que es más colectivo donde vos vas a tener que trabajar para la gente. Y bueno, ese día, al otro día le iba a venderle y le digo, bueno, padre, mirá, la verdad que decidí dedicarme a esto, no voy a jugar a la pelota, que fue así. Y me voy a dedicar a esto. Y después, cuando yo empiezo a hablar con los pibes que juegan a la pelota, les explicaba que la urbanización y la política social, ellos si se comprometían, tenían que comprometerse con la misma pasión que se juega al fútbol. ¿De acuerdo? Vos no tomaste, vos tenés tu terreno. No, a mí se fueron príncipes a medirme todo. La urbanización es como la fe, es creer en algo que no se ve. Entonces, ahí cuando se ve, se transforma en el milagro. Otra de las cosas que es simbólica de este lugar, que mientras esto era campo, acá había una cancha de fútbol, donde se hacían los campeonatos, y fue donde bajó el helicóptero de cuando viene Néstor Kirchner. En ese momento, la cooperativa era el momento más activo. Y Néstor viene a hablarnos directamente a Villa Palito del futuro. Juntos, el Estado y la gente, para volver a tener un Estado promotor presencial, un Estado que le duela lo que sufre nuestro pueblo. Y anuncia cooperativas para construir viviendas. Porque la desocupación es muy grande, tenemos que tener mano de obra. Y bueno, ya empieza a hablar ahí de la distribución de la riqueza. Y después viene Bachi y me dice, no, lo que pasa es que se ve que me vio Néstor. Néstor Kirchner, el presidente de Vivian, nos saludamos. Y fue el abrazo de, digamos, estamos acá solucionando esto que vos, padre, nos pediste. Ese abrazo me parece que significó esto, ¿no? De lo que está pidiendo y viendo el padre Bachi después de tantos años de trabajar por soluciones concretas. Desde ahí empezamos a ver cómo cambiaba el barrio. Pablo Pimentel es un histórico referente y fundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de la Matanza. Participó, convocado por el padre Bachi, de los encuentros barriales en la búsqueda del mejoramiento y la urbanización de la villa. Si hay alguien que se le tuvo confianza en lo que se iba a hacer, era al padre Bachi. ¿Cómo va? ¿Sabemos quién se le adjudica esta casa? Sí. O sea, ¿conocés la familia? Bueno, bien, che, felicitaciones. Vamos, vamos por la organización. Miren, para que esto realmente sea exitoso y logremos una dignidad de fondo en la vivienda que a ustedes les corresponde por el solo hecho de pertenecer a la especie humana, para eso hay que tirar todo abajo. Así dije, hay que tirar todo abajo. Se produjo un silencio, pero sepulcral. A los dos minutos se levanta una señora del medio del salón y dice, perdón, padre, ¿puedo hablar? Sí, Miriam, hablá, le dice. ¿Qué querés decir? No, miren, yo lo que digo es que al señor no lo conozco, pero yo quiero ser la primera vecina que me comprometo a tirar la casa abajo para que podamos tener un barrio como corresponde, con calle, con vereda, con agua. Ahí nace el espíritu de esto que ven ahora que es realidad. Esas casas también se transformó en una herramienta para poder comprometer la gente del barrio. ¿Por qué? Porque nosotros ahí armamos un equipo que se llamaba Demolición. Ellos salían de estar presos y se dedicaban a tirar las casas. Indirectamente ya eran parte de la urbanización que convencían. Dicen, no, mirá, tenés que trasladarte, te trasladamos nosotros porque yo tengo que tirar tu casa porque tengo que trabajar. La articulación la llevábamos a todos los planos. Era todo articular. Y llegaba el momento de, como siempre decimos nosotros, no había un solo saber. Era el saber de tantas personas que hacía la urbanización. En Villa Palito se pudieron construir y formalizar más de mil viviendas dignas gracias a la unidad barrial. En las obras de construcción participaron los vecinos por medio de cooperativas. Un ejemplo de liderazgo vecinal y trabajo articulado con el Estado y otras instituciones en todos sus niveles. En Villa Palito tiene la cooperativa Madre, que es la cooperativa que gestiona, organiza y trae los fondos a nivel nacional, provincial y municipal, al barrio. Buenas. Hola. La verdad que les felicito. Ahora te ríes. Rapidísimo, che. Dentro de Palito hay 15 cooperativas que son independientes. Esas cooperativas firman un contrato con la municipalidad. Y la municipalidad le baja a ellos directamente, a esa cooperativa, le bajan los fondos para que ellos los administren. Entonces la cooperativa firma un contrato, recibe ese anticipo y lleva adelante con vecinos del barrio las viviendas. La mano de obra era muy buena, ¿no? Empezaron a construir casas bien hechas y con un proyecto lindo. Que dentro de la Villa y dentro del asentamiento vos tenés las mejores manos de obra. Esa es la ventaja que siempre decíamos que teníamos nosotros. Lo que faltaba era un anteproyecto, una planificación y que nos den la oportunidad, que fue lo que pasó en Palito, ¿no? Obviamente que también se hace una asamblea grande para decidir el lugar donde iba a ocupar la escuela. Y cuando nosotros pensamos en la urbanización pensábamos que la escuela tenía que estar en el medio del proyecto del barrio. A medida que empezamos a aprender todo lo que era la transurbana o cómo teníamos que incluirnos, sabíamos que si la escuela estaba en la mitad del proyecto, eso iba a ser que pueda llegar la cloaca, el agua, el asfalto. Los vecinos no querían esto, porque el barrio estaba mirando hacia Camino de Cintura y era el fondo. Hay un vecino que se planta y dice, yo veo acá el barrio, veo acá en todo este campo que va a haber casas, entonces los chicos van a tener cerca la escuela y quiero que mis hijos tengan la escuela cerca, así que acá hay que hacerla porque acá vamos a construir casas. Entonces se decide entre todos los vecinos en una asamblea grande que el lugar de la escuela es donde está ahora. Acá estamos en la última calle, el último pasillo, la última casa que falta abrir. La calle esta se abre ahí, esta es José Hernández, una de las calles antiguas del barrio. Acá estamos en el corazón del casco viejo. Tenés la parte de las viviendas que todavía faltan hacer y al frente tenés las casas nuevas. Vivienda nueva acá y vivienda a construir en este lado. Esto es lo último que nos falta, sería esto para ya quedar todo abierto. Entonces digamos la urbanización, vos sabés cuándo la arrancá, pero no sabés cuándo la vas a terminar. Porque el tiempo que te lleva depende de la decisión política, de los fondos del Estado, nacional principalmente, y del acuerdo de los vecinos. Esto es una planta baja y arriba iría en la planta alta lo que es un dormitorio. Toda firmada y ahí es donde la familia acepta y ahí empezamos a construir lo que son las viviendas. Bueno, en este lugar se planteó una casilla que estaba acá por lo menos hace 15 años. Vinimos a hablar con la familia para poder tirar la casilla y que se le haga la casa. Llegué acá en el 75. Era chico, era jovencito. Me casé, mis hijos se criaron acá. Pisaron barro. Primero pisamos barro la mamá y yo. Era terrible el tema. Yo trabajo de zapatero, como se ve mi brazo derecho, que es mi máquina. Aparte hago de sereno para cuidar las cosas. Tiraron unas cuantas piezas y me dejaron una piecita porque la medida da para construir la casa nueva. Y esta es la parte, el techo de la casa nueva, que es la losa. Acá se podría poner una mesa y una computadora al día de mañana. Tomate cherry, dos rosas amarillas y un arbolito que lo voy a hacer crecer como el paraíso que yo lo planté hace 21 años, 22 años. Cuando yo cedí la mitad de mi terreno anterior, me quedaron los tres árboles en el terreno del vecino, de atrás. Así que, bueno, mis arbolitos ahí están, sí. Bueno, este es mi comedor living, como se dice, se usa de montones de cosas, para montones de actividades. Un balconcito ahí. Acá venimos, el dormitorio de arriba. Acá está mi pieza, el baño. Esta puerta sería la salida a la terraza. Y acá sería el baño de arriba. Tenemos la habitación nuestra. Acá, tengo todos mis papeles. Esta es la cuota de la vivienda que estamos pagando. Mi escritura, mi casa. Es otro viento, sopla acá. Otro viento, sopla acá. El padre Bachi falleció en el año 2020 durante la pandemia del COVID-19. Hoy es un símbolo y referente de lucha y compromiso. Dejó una obra enorme. El barrio pronto llevará el nombre Padre Bachi. Con su determinación y liderazgo, se lograron mejoras importantes en los servicios básicos y trabajos constantes por el desarrollo integral de la vida y un techo digno para todas y todos. La Constitución Nacional, en su artículo 14 bis, estipula el acceso a una vivienda digna. A partir de un Estado con capacidad de planificar el ordenamiento territorial, generar lotes sociales con servicios y promover la titulación formal en cooperación constante con las comunidades de los barrios. Hay toda una generación que no sabe lo que fue Palito y hoy lo están disfrutando. Tenemos que sentirnos muy orgullosos y que esto se replique. La urbanización levanta el piso de la conciencia de derechos. Veo en las vecinas y en los vecinos que hay un horizonte mucho más claro. Entonces los hijos de Palito hoy ya no tienen pensado vivir debajo de cuatro chapas. Están pensando en estudiar y poder tener una casa digna como tenemos nosotros. Hoy podemos decir que somos villeros y orgullosos porque transformamos esa mirada mala que había hacia una comunidad como la nuestra a ver ahora somos ejemplos para poder proyectarnos a ser una comunidad mejor y ver que otros barrios también puedan seguir ese mismo ejemplo. Ahora tenemos que agarrar la posta a los que heredamos este sueño y ver cómo nos organizamos para acompañar a todos los que todavía están en la lucha. Nos falta poco. Estamos al 90% de decir, bueno, llegamos a nuestros sueños. Se hizo realidad. ¿Cuál es el modelo para responder a los problemas complejos? El Estado presente y la comunidad organizada. Las vecinas, los vecinos que le pusieron el cuerpo, que postergaron muchas veces intereses personales. El héroe es colectivo. El derecho a la vivienda es uno de los derechos humanos más importantes y básicos. Es el punto de partida de la construcción de un destino. Si queremos saber qué es lo que siente un pueblo, debemos venir a las periferias. Aquellas que nos hacen entender el centro. Las de los barrios, las cooperativas y las fábricas, el campo, las universidades. Periferias sociales y existenciales. Donde nacen los derechos del pueblo y sus comunidades. Periferias sociales y existenciales. Hola, ¿verdad? Hola. Hola, ¿verdad? Hola. Gracias por ver el video.